Hola, soy Matías. Estos son mis tomates, y hoy les voy a enseñar cómo cuidarlos. Si ven algunas hojas que son como estas, tienen que cortarlo con una tijera. Porque hay huevos de insectos o de busanos, que si las dejan ahí, van a hacer que los huevos salgan y contagiarán a las otras hojas. Paso número 2. Con un trapo, un papel mojado, limpien el tomate. Y me preguntarán por qué. Porque los bichos que están encima, o los huevos que están encima, se los van a quitar. Y eso hará que el tomate esté más limpio. Lo limpian con un trapo o con un papel. Ojo, no usen insecticidas, porque les va a hacer mal. Un consejo que yo les doy, es que le pongan palos, porque el peso del tomate hará que el tallo se doble. Traten de regalarlas constantemente, porque el tomate chupa mucha agua. Y eso sería todo sobre los... o todo lo que yo hago para cuidar mis tomates. Me llamo Matías Sánchez, y este es el final de este video. No olviden darle like, y activar la campanita, y suscríbanse a mi canal. Eso es todo amigos. Y ya está listo. Gracias.